Quiero dar el viaje, después se amorento, después se arraje Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, tú vas a regresar, yo te desmanicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esta belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Pasito a pasito, despacio, 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 deja que me diga cosas al oído Para que te aportes si no estás cojado, pasito, despacio, 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 despacio Parigo a la pared desde tu laberinto, ya se ve en tu cuerpo todo un nuevo escrito Supe, 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 quiero terminar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi ¡Suscríbete!